Ahora vamos a hablar de las transformaciones de nuestros objetos, en primer lugar tenemos las rotaciones, al lado de Select and Move tenemos Select and Rotate, con este botón podemos rotar nuestro objeto, al igual que hacíamos con el movimiento, pero esta vez con rotaciones, decidimos el eje y podemos rotar. O si clicamos fuera de estos ejes, podemos hacerlo de una forma más libre. El siguiente botón que vamos a tener es Select and Uniform Scale, esto correspondería al escalado de nuestro objeto. Esta herramienta se utiliza de la misma manera, tenemos unas cuantas más opciones, ya que vemos que podemos tirar desde dos ejes, desde uno, incluso desde el medio. Como podemos ver desde el medio, aumenta o disminuye su tamaño, tomando como punto de referencia nuestro pivote. Podemos agrandarlo desde el eje Z o desde el eje Y, o incluso desde dos ejes. La transformación siempre va a ser en función y en la dirección que esté nuestro pivote. Lo siguiente que vamos a comentar es nuestra tercera pestaña, que corresponde a nuestro pivote, que sería la pestaña de jerarquía. En esta pestaña, tenemos diversos botones, vamos a centrarnos en el primer panel, el de ajuste de pivote. En este panel podemos afectar solo al pivote mediante el primer botón y en el caso que utilizáramos Select and Move, podemos ver como únicamente moveríamos el pivote, en el caso de que nos interesara desplazarlo para realizar otro tipo de transformación. Debajo tenemos afectar solamente al objeto, en el caso de que nos desplazáramos únicamente desplazaría al objeto, el pivote se mantendría estático, o podemos comprobar. Y diversas opciones abajo, que pueden ser centrar el pivote, alinearlo al objeto, alinearlo al mundo, o resetearlo. En este caso, vamos a afectar únicamente al pivote, y lo vamos a centrar al objeto. En este caso, si realizamos transformaciones, siempre partirán desde el punto de pivote. Hay que recordar que cada vez que seleccionemos una de estas dos pestañas, afectar objeto o afectar pivote, tenemos que deseleccionar al final para confirmar la operación. Hay una cosa que tenemos que tener muy en cuenta sobre el escalado, y es que, si vamos a la pestaña de Edit, y nos fijamos en las dimensiones de nuestro cubo, al realizar un escalado, como podemos comprobar, estas dimensiones no cambian. Esto no aumenta ni disminuye lo que sería el tamaño real de nuestro objeto. Lo que realiza es, por llamarlo de alguna forma, como una especie de efecto visual. Por lo tanto, en el caso de que necesitáramos trabajar con medidas exactas para arquitectura o cualquier otro proyecto, debemos trabajar desde estas ventanas, añadiendo las medidas exactas que necesitamos. Nunca tener en cuenta este escalado que solo realiza un efecto visual.